... Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, doctor Joaquín Drá Torre, bueno, de visita en San Miguel, ¿no?, volviendo al pueblo. En realidad vuelvo toda la noche, pero sí, acompañando a Jaime y al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que en la inauguración de esta obra tan importante como es el túnel de la calle Tribulato. Yo no quería hablar de si usted está hablando del túnel, pero igual, yo no quería hablar como Ministro. Por eso estoy acá. Ministro, realmente, obras a San Miguel están viniendo muchas, se ve que usted tiene algo que ver en esto, o sea, se está haciendo, la Nación está brindando a San Miguel muchos beneficios. Creo que es, sobre todo, mérito de Jaime, de su amabilidad, de su afabilidad, de su buena fe y de mostrar su eficiencia, que bueno, que tanto en el Gobierno Nacional como en el Gobierno Provincial saben que las obras que se planean o se solicitan en San Miguel se terminan haciendo y que les permite a todos ver que la plata se gasta bien, honestamente, y eso me parece que de alguna manera favorece la venida de la cantidad de obras. Entonces, un hombre político, ¿cómo está viendo la política en este momento en la República Argentina? Hay mucha gente en contra, hay mucha gente que está viendo qué pasa, se está dudando en seguir votando a Macri, por otro lado, el peronismo está desarmado. ¿Cómo está viendo usted de su óptica lo que está pasando en la política en la Argentina? Sin duda, es un momento muy revuelto. Creo que falta mucho tiempo para aseverar claramente si la gente va a votar a Juan o a Pedro. Me parece que eso son cosas que la gente define más cerca de las elecciones. Somos los políticos, los periodistas políticos, los que estamos más pendientes y más mirando esos temas. Me parece que la gente, el común, está preocupada por llegar a fin de mes, por poder hacer los mismos gastos que hacía el año pasado. Me parece que nosotros, desde la gestión pública, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de que esos anhelos y deseos de la gente se vean más cerca de la realidad y tratando de que sufran lo menos posible los avatares de la economía. Por ejemplo, aumento colectivo, entre otras cosas. Por supuesto. Son cuestiones que sin duda le pegan al bolsillo de la gente. Y bueno, hay que tratar de estar cerca, mostrarle obras para mostrarle que con parte de esos pesos, por lo menos, la gente nota algún beneficio, que es, en este caso, las distintas obras que se van haciendo. Bueno, de eso se trata. ¿Cómo está la gobernadora? La gobernadora está muy bien, muy linda. Se la ve, como siempre, con mucha garra, laburando mucho, poniéndole el hombro a la Argentina, mostrando cuán generosa es, no solamente con los bonaerenses, sino también con su espacio político. Y creo que, de alguna manera, ha dado una muestra más de su autenticidad en cuanto a la sencillez, a la humildad y a la generosidad. Pensé que en estos días de febrero ha mostrado que, para ella, lo menos importante es ella. Lo más importante son los vecinos, la gente, y aquellos que construyen un espacio político. Por arriba, incluso, de ella, mostrando a los aguereros y a los que habían querido empezar a criticarla, que ella es ella. La última pregunta. En las próximas elecciones, ¿la gobernadora va a seguir en el mismo puesto o qué? Bueno, ella ha dicho que espera, que no es tiempo para hablar de candidatura, que esperará, y que si existe la posibilidad de que ella se candidate, que espera que los bonaerenses la acompañen. Pero bueno, es una cosa que todavía no está dicha públicamente con total claridad. ¿Joaquín de la Torre? Joaquín de la Torre no va a ser candidato de intendente, eso está claro, va a ser Jaime. Bueno, yo espero que sea Jaime, lo tendrá que decidir con su familia, con su gente. Y después veremos. ¿Ligarse a la política no se puede? No, sé... Un año sabático cada tanto viene bien.